El mundo en la vida Los placeres te importan más que yo Por eso desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino, que todo terminó Prefieres bailar en las cantinas Tomar con tus amigas y ahogar la decepción De todos los hombres que te amaron Y luego te dejaron herido el corazón Comprendo, no tienes una culpa Eso es lo que resulta de la desilusión Tú no crees que tu alma no lo olvida Quien te arrastró en la vida Hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que juró no volver Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Comprendo, no tienes una culpa Eso es lo que resulta de la desilusión Tú no crees que tu alma no lo olvida Quien te arrastró en la vida Hacia la perdición Perdona, perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que juró no volver Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.